Hola, hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en su segmento Hablando con el Doc. El día de hoy pues tengo una excelente especialista, una gran amiga y una gran persona. Alguien que me ha ayudado mucho en todo el proceso de lo que son las preparaciones de nuestros pacientes en la oficina y demás. Conmigo pues mi querida Paola Castillo, la persona que nos ayuda con todo el tema vascular en la oficina. Encantada, gracias doctor por este gran honor esta noche. Muchas gracias. Mira, es súper importante explicarle a los pacientes. De verdad, este tipo de escenario es bueno para poder hablar sin mucho tecnicismo. O sea, explicarle llanamente como que estamos hablando con un paciente. ¿Por qué es tan importante y por qué nosotros en la oficina insistimos tanto en el tema de las sonografías de los Doppler y demás? Ejemplo, ¿por qué le hacemos a un paciente un Doppler vascular de miembros inferiores? Ok, vamos a empezar primero por lo más simple, la sonografía. Ah, no, se va a hacer las mamas y vamos a hacer una sonografía de mamas. ¿Por qué? Porque podemos encontrar quistes, nódulos, heterogéneo, feo, que ya no ameritan una cirugía. O primero hay que hacerle biopsia y después de ahí, entonces el médico dice, bueno, se puede hacer un vaciado completo o no, o si se hace o no. Puede cambiar su plan de tratamiento dependiendo de lo que se encuentra en el proceso. Claro, claro. Eso es lo más simple hablando de sonografía. Un ejemplo, pacientes que se van a hacer lipo y le vamos a hacer una sonografía de pared abdominal. Es súper, súper importante porque aunque sean flaquitas las pacientes, entendemos que pueden tener hernias. Ah, no, pero que yo nunca he tenido hijos ni nada así. Pueden tener hernias desde chiquititos. Y es súper importante ese detalle, no solo por la hernia umbilical ni la hernia epigástrica, sino las hernias que son idiopáticas, que aparecen en otro segmento de la pared abdominal. Exacto. Donde si tú no haces un estudio como el que tú comentas de una sonografía de la pared abdominal, tú no te das cuenta si realmente el paciente tiene hernia o no y eso podría repercutir en negativo para su cirugía. Y también sonografía abdominal. ¿Por qué? Si yo lo que me voy a hacer una lipo. Ah, fácil. Hemos tenido pacientes que yo he encontrado hidronefrosis. ¿Cálculos biliares? Cálculos, no, no, no tan solo cálculo per se, porque uno puede tener cálculo, eso es lo mínimo, sino el riñón súper aumentado de tamaño por un cálculo muy, muy obstruido. Es un paciente que si tú lo llevas fortuito, claro, pero si tú lo llevas a cirugía, le pone la cantidad de líquido, la cantidad de medicamento, antibiótico, puede el riñón sobrecargarse, fallar y el paciente tener un problema renal por el simple hecho de que no se diagnosticó ese detalle de que tenía un riñón aumentado de tamaño. Y también he encontrado pacientes que no tienen riñón, que es aplásico, que nada más tiene un solo riñón. Claro. El monorreno y que ese paciente, monorreno, pues no se puede tratar como un paciente convencional, aunque su riñón compensa su función vital, pero realmente no se debe tratar como un paciente convencional porque tiene un solo riñón. Exacto. Y algo muy simple, simple y muy, muy importante, que la persona dice, ah, no, pero que eso no es nada, pacientes que son un poquito gorditos, que podemos encontrar tanto esteatosis hepática grado 1 o 2, ya si son grado 3, hay que verlo con gastro. Claro. Y también. La esteatosis hepática, vamos a explicarlo, es el tema de la grasa en el hígado. Si te hacemos una sonografía abdominal y tú tienes grasa en el hígado, se llama esteatosis hepática y eso debe de ser valorado por un especialista que no somos nosotros, se llama gastroenterólogo. Exacto. Y no menos importante, aumento de las asas intestinales. ¿Por qué? Fácil. Cuando se va a hacer una abdominoplastía, que disminuimos el espacio abdominal, entonces va a tener problemas. Bueno, saber ese tipo de cosas para al paciente, antes de cirugía, ponerlo en tratamiento. Claro. Como un enema. Porque si no, puedes un hilo paralítico, producto del gas que tiene dentro del intestino. Y también, exacto, del gas o... O del contenido que pueda tener. Fecal. Ok. Eso es en base a sonografía. En base a Doppler, el Doppler es el estudio de las arterias y las venas para ver el funcionamiento de ellas. ¿Y por qué? ¿Por qué me van a ver las piernas si yo no tengo...? Si yo lo que muevo para la nariz. ¿Qué tiene que ver eso? Los senos solamente. Con los senos. Ajá. Que me pasan mucho cada rato. Yo sé, pero te lo digo. Fácil. Tenemos que ver que el funcionamiento adecuado de las venas. Si un paciente tiene, está normal, está normal, pero puede ser que tiene insuficiencia venosa, que puede ser grado 1, grado 2, hay diferente tipo de grado o tipos, que nada me arriba, que en el medio, que abajo, pero ya eso es para el vascular. Si el paciente tiene insuficiencia venosa, tiene mayor riesgo de tener una trombosis, si no utilizan las medias adecuadas. Claro. Muchas veces, muchos médicos no hacen este tipo de estudios porque lo encuentran innecesario y después andan llamando que el paciente antes de... Tiene una situación. Tiene una situación. Claro. Y simplemente lo podemos haber evitado usando unas medias adecuadas. Pero algo súper importante es que en el caso nuestro, ¿verdad? Como equipo quirúrgico, pues le hacemos el Doppler vascular preoperatorio, pero le hacemos un Doppler vascular posoperatorio. Exactamente. ¿Por qué eso es importante? Porque el paciente dura alrededor de 24 horas sin movilización, aunque le pongan las medias neumáticas. No es lo mismo que te hagan así a tú movilizar el músculo. La función muscular, claro. Entonces, si yo veo una vena, las paredes engrosadas, aunque no tenga una trombosis, no tenga dolor, no tengan síntomas, es el primer inicio de que yo digo, ok, puede hacer una trombosis. Claro. Y antes de que... Se toman las medidas. Antes de que se instale, cuando tomamos medidas adecuadas. Así es. Eso es el post quirúrgico, pero también otra cosa muy importante. Cuando tú ves las piernas, no tan solo el Doppler, yo veo los músculos. La inflamación, la parte muscular. Y los músculos y todo. ¿Qué pasa? Yo he tenido pacientes, la gran mayoría que son de fuera, que han tenido vuelos muy largos, 12, 18 horas. Y cuando yo la chequeo, tiene... Ay, mira, me duele un poquito, pero eso era porque yo estaba caminando mucho. No. Cuando yo la chequeo, tiene lo que le dicen un descarro por estrés. Claro. De lo gemelar, de algún músculo. Claro. Y eso pasa muchísimo. No, y hasta te confunde en el tema del dolor, ya sea posoperatorio o preoperatorio, que tú dices, te confunde como médico, ¿qué tendrá o no tendrá? Hasta que tú le hagas el estudio y hagas el diagnóstico. Es súper importante esa parte. Y también, tú sabes que a veces los pacientes no te dicen las cosas 100%. Uno se lo tiene que sacar por cucharita. Yo veo pacientes, yo lo veo, el Doppler, y yo estoy viendo una trombosis. La paciente, ¿te duele un poquito? ¿Qué sé yo qué? ¿Tú te hiciste algo? Ah, sí, yo me inyecté las venas hace un mes, hace dos meses. Ya ahí se suspende la paciente. Claro que sí. Y sabe que es súper importante. Muchas pacientes vienen al país y quieren primero hacerse carillas, primero hacerse un tratamiento de canal, primero hacerse algún procedimiento odontológico, que yo no estoy en desacuerdo. Ahora sí. ¿Qué pasa? Que el tratamiento de canal y todos esos detalles duran, el paciente dura más o menos 3, 4 horas acostado en una cama de odontología. Entonces, ¿qué pasa? Que si dura 3, 4 horas hoy, puede desarrollar cualquier problema en las piernas. Y después, yo lo voy a llevar a cirugía, ya yo le hice el Doppler, ya salió todo bien, pero entonces él se fue 4 horas a hacerse algo en la boca. Y ahí hace el tema y luego estamos en cirugía, tiene la situación, dicen, pero ¿cómo lo va a tener? Entonces, te digo porque me pasó una vez con una chica que me dice, ay no, ya que me vieron, ya que terminó la evaluación conmigo, me tengo que ir, doctor, rápido porque yo ahora voy a hacerme unas carillas. Y yo, ¿cómo así? Ella tiene una cita de que para hacerse eso y de eso me quedó en la mente. Yo siempre que tengo el paciente enfrente, le explico de que de verdad no es sano el ir, hacerse cualquier procedimiento que pase de 45 minutos acostado en una cama, tatuaje, cosas en los dientes, cualquier situación, porque antes de tu cirugía tú lo que tienes que tener es movilidad para que la sangre fluya. Por eso el tema de las venas, de verdad, es tan importante. No, y también hay médicos que usan las medias y no saben qué tipo de compresión debe de utilizar. O sea, no es lo mismo unas medias antitrombóticas normales de una paciente que no tiene insuficiencia venosa. Esa paciente, ¿cuál le ponemos? Una 10-15. Una 10-15, que unas medias antitrombóticas también de una paciente con insuficiencia venosa, que puede ser o 20-30 o 30-40. Todo depende de la… ¿Y cuál es la diferencia de que tú se la pones a veces hasta la pierna y a veces hasta el muslo? Bueno, ya es un tema de ellas. A mí me gusta hasta el muslo. Yo no se la pongo media panty porque no se pongo. Ok. Pero lo ideal es hasta el muslo porque comprime todo, comprime las pulgadas. Y dilata todas las válvulas. Exactamente. Pero pacientes, como la gran mayoría, se hacen lipo o un abdomen, la faja le llega hasta las rodillas. Ya ahí yo no me preocupo tanto y yo, ok, se la dejo más o menos. Pero también es muy importante el cómo usarlas. Porque muchas veces se ponen hasta aquí y se le embollan ahí atrás. Ajá. Se le doble. Tengo un dolor aquí atrás, detrás de la rodilla. Y se le inflama mucho la pierna. Tremenda trombosis. Sí, se le inflama mucho la pierna. Y hicimos todo para que esa paciente no hiciera nada. Se vio antes, se vio después, pero usted no utilizó las medias adecuadas como debiera de ser. Así es. Toda, o sea, yo siempre recomiendo, todas las pacientes, que se va a hacer por las rodillas, que se lo ponga dos teos por debajo del pliegue. Ok. Ya después de ahí para abajo, ok, está bien, no hay problema. Porque no me va a comprimir la poplitea. Claro. Si me comprime mucho la poplitea, no hay un retorno adecuado venoso. Y entonces la sangre se estanca y ahí vienen los problemas. Exactamente. ¿Sabes que hablaba con Jovanca y me hablaba del doble del carotidio? Sí. Que también se lo hemos hecho a algunos pacientes. Sí. Pacientes que tienen triglicérido alto, pacientes que tienen algún problema de hipertensión arterial y todos esos detalles. Veo que la cardióloga, cuando lo ve necesario, pues te dice, Paula, vamos a hacer un rastrellito de la carótida. A ver, ¿qué importancia tiene eso desde el punto de vista del preoperatorio del paciente? Porque podemos ver si hay placas. Dependiendo de cómo están las carótidas, está ya todo el árbol arterial completo en el cuerpo. Yo también le hago un doble arterial de miembros inferiores, pero muchas veces yo no tengo afección en las piernas, pero sí en las carótidas. Entonces, si yo tengo una placa, yo tengo que ver si esa placa es móvil, si no es móvil, porque en quirófano, por la posición. Los cambios de posición. Los cambios de posiciones, yo puedo tener, se me puede ir y se puede hacer un ACV. Claro, claro. Y ahí no queremos eso. Y en el tema de las pacientes que le hacemos la sonografía de tejido blando a nivel de los glúteos, por el tema de los biopolímeros. Háblame un poquito de eso, porque eso es muy frecuente. Eso yo lo comencé a implementar por mi propia cuenta. Ok. Todo el mundo que yo veía, yo le hacía sonografía de glúteos. Y arrancate a encontrar gente. Y comencé a encontrar biopolímeros como cosa loca. Pacientes que decían, ah, no, yo no he tenido, yo no me he inyectado nada. ¿Estás seguro? Hace 10, 11 años. Ay, sí, una vez me pusieron un... En la casa de una amiga mía, fue una señora. Me pusieron una vitamina C, qué sé yo, qué vitamina C. A usted le pusieron biopolímeros. Claro. Entonces, ya los pacientes que tienen biopolímeros en los glúteos no se pueden hacer injertos grasa. No, y eso es súper importante, súper importante, porque nosotros que hacemos la liposucción, extraemos la grasa y la colocamos en el glúteo, buscando darle forma, volumen, embellecerlo. Pero, ¿qué pasa? Estamos poniendo un tejido vivo, que es la grasa, en un tejido inerte, sin vida, que es la grasa, el aceite que le ponen, que es el biopolímero. Exacto. Entonces, eso es tan importante saberlo, porque cuando el paciente va a cirugía y se le hace una sonografía de los glúteos y se diagnostica que tiene biopolímeros, entonces le hacemos otra técnica, que no es esa, buscando darle la forma y el levantamiento, pero sin el aumento de los glúteos. Exacto. Entonces, eso es súper importante. Y también los biopolímeros migran, pueden migrar a región inguinal, a piernas, a espalda baja. Claro. Entonces, el médico debe de saber a dónde están, porque si se puya uno de esos biopolímeros, hace una anafilaxi. Claro, claro. Y también hay pacientes que se han inyectado las piernas, que piensan que no se han puesto nada, y cuando yo le voy a hacer el Doppler, lo que yo veo son biopolímeros en las piernas. O sea, y me dificulta también hacer el estudio. No, y hasta dificulta el diagnóstico en el caso de una necesidad. No, todo, todo, de verdad. Así es. Y también las pacientes, como decía ahorita, que se inyectan las venas. Ah, no, que yo me inyecté las arañitas. Ok, está bien. Si son las arañitas, no hay problema. Pero si se inyectan las más profundas, o sea, eso se comporta como una trombosis. Ya cuando yo lo veo, se descarta totalmente el paciente, porque se comporta como una trombosis. Y hay que tratarlo como si fuera una trombosis per se. Se tiene que hacer cirugía de cuatro a seis meses después de inyectarse las venas mayores. Es súper importante ese detalle, porque muchas veces dicen, no, yo antes de mi cirugía, como yo voy a estar bonita y voy a estar bien, me voy a inyectar la vena de las piernas para yo estar bien completo y poder poner el traje de baño. Exacto. Pero no es así, o sea, debemos de esperar. O sea, si te lo quiere hacer antes de la cirugía, debe de esperar mínimo cuatro a seis meses, idealmente nueve, cuando ya el proceso inflamatorio bajó, cuando ya todo está normal, para poder hacerte una cirugía plástica. Pero también hay alguna que se lo puede inyectar las arañitas, no las venas mayores. Se lo pueden hacer como dos semanas después de su cirugía. De su cirugía plástica. ¿Y ahí no va a tener ninguna situación? No, no, no. Claro, pero también ahí ya caminó, deambuló, tiene la media. Tiene su enoxaparina, tiene su media. Utilizó ya su enoxaparina, tiene todo el protocolo posoperatorio, por lo que no debería de tener ningún tipo de situación proveniente de algo vascular. Y no todas se pueden inyectar, solamente las arañitas. ¿Y eso se inyecta en estética? ¿Lo inyecta un especialista, un vascular, un... ¿Quién inyecta eso? ¿Un venólogo? No sé. Todas las anteriores. Sí, todo el mundo. Todas las anteriores. Pero técnicamente, ¿quién debería de hacerlo? Si tiene... O sea, si tiene el... Porque la cirugía plástica la hacen los dermatólogos, los ginecólogos, los cirujanos generales. No es cierto, pero no debería de ser. O sea, sabemos que la cirugía plástica la debe hacer el cirujano plástico. ¿Quién debería de... Eso es como un consejo para el paciente. Si te quiere inyectar las arañitas vasculares, ve a tal especialista. Puede ser a un mismo cirujano vascular o a un vascular que... O un venólogo que sepa de eso. Ok, que tenga expertise. Que esté certificado. Ok. Que esté certificado. Mira, buen detalle te digo. Y también hay esteticistas que lo hacen cuando son las arañitas per se. Ok. No las grandes. Yo no recomiendo que se inyecten las grandes. Ya si es la grande, vayas a un don vascular y opere eso. ¿Sabes algo importante? Que es algo que nosotros vamos a implementar nuevamente. Que es el uso de la sonografía transoperatoria para la colocación de la grasa a nivel del glúteo o de alguna parte muscular en tu cuerpo. Puede ser en los abdominales, en el pectoral, en el deltoide, en el bis, el tríceps. En cualquier otro músculo que se decida. Pero, ¿qué importancia tiene eso desde el punto de vista de la seguridad para que el paciente sepa? En el glúteo es súper importante porque la gran mayoría de la... De las complicaciones que se pueden presentar. De las complicaciones de trombosis es por inyección de grasa en glúteo cuando el médico se ha ido muy profundo. Por ejemplo, si ven los reportes, siempre se mide, yo trato de medir la cantidad de grasa que tiene el glúteo. Ajá. El tejido graso como tal. El tejido graso. Ya con eso, ya el médico sabe, aunque no tenga un sonógrafo, ya el médico sabe qué tan profundo debe de irse. O qué tan superficial. Entonces, si hay un médico... Y el que tiene el sonógrafo, realmente, puede hacer una sonografía transoperatoria. Sí, claro. Y ahí puede evaluar las tres capas grasas que hay y la parte de la fascia y el músculo. Y los tres, los tres músculos. Y tú puedes decidir dónde tú pones la grasa. En el caso mío, lo pondría en la parte que tiene que ver con la grasa, pero obviando el músculo. Pero si tú luego te quieres meter a nivel intramuscular y tú tienes el sonógrafo, tú tienes un nivel más alto de seguridad porque tú puedes ver las estructuras vasculares. Exactamente. Y generalmente se pone en la parte más superior, en el glúteo superior. Claro. Superior, ya medio, es muy profundo. Claro. Eso es cuando lo entran muy, muy profundo. Y cuando hay médicos que ponen la grasa en el músculo para dar mayor, que sea más redondito y en la grasa. No, no, pero te digo que de verdad se me hace un tema, por eso lo pensamos implementar nosotros, porque es un tema de mucha seguridad el tu poder directamente visualizando las capas grasas, el músculo, la fascia y todo, decidir en qué plano, ya sea intergraso o intramuscular, el tú colocar la grasa, darle el volumen, embellecer el glúteo, pero de una manera muy segura. Cuando tú inyectas el músculo, tú tienes mayor probabilidad de hacer una trombosis. Claro. Entonces, ahí tú te ayudas con el sonógrafo y viendo la vasculatura de un benúteo tan profundo. Claro. Al igual que en los rectos, hay pacientes que tienen un recto muy fino, que no hacen ejercicio, que lo que tienen son 13 milímetros. Claro. 13 milímetros, como algo así. Claro, un churrasquito. Entonces, cuando tú entras, o sea, ahí tú tienes que entrar, que me imagino que estás con miedo. Claro, no tienes que entrar con mucha precaución, porque realmente el espacio es muy fino. Muy fino para hacer los planos en el músculo. Claro. Ya en los varones, cuando en el pectoral es más sencillo, porque el músculo del hombre es más grueso. Claro. No, no, aparte es un músculo más grueso y que anatómicamente sabemos dónde van los vasos principales y que cuando tú haces la sonografía intraoperatoria, puede hacer la parte no solamente de sonografía, sino vascular. Identificar cualquier elemento vascular y no colocar la grasa cerca de eso, porque si tú puncionas el vaso, pues por la presión negativa que tiene, pues puede tener alguna situación en el paciente. Claro, claro. Es súper importante hoy en día el que se hable a los pacientes del tema de la inyección de grasa segura con el tema del transductor o ecoguiado transoperatoriamente. Hablando en ese tema transoperatorio y Doppler y sonografía, también se me había olvidado mencionar, los pacientes, las que han tenido cirugía de mama, varias cirugías, dos o tres cirugías, se le hace su Doppler mamario para ver que el pezón y sus alrededores estén viables, que sea viable, porque muchas veces cuando tú haces, o sea, se ha sometido tantas veces al paciente, hay mucha fibrosis, sufre mucho el tejido, la vasculatura y la paciente quiere operarse otra vez y, o sea, es mejor no toparlo porque se va a morir el pezón. Claro. Es súper importante el detalle de la vascularidad preoperatoria, pero aparte también esas pacientes que ya tienen varios procesos operatorios en la mama, tienen fibrosis, tienen necrosis grasa, tienen múltiples situaciones a nivel de su mama, que si tú lo identificas antes de la cirugía con una sonografía de mama, pues entonces ya ahí tú tienes... Con un doble, ya tú tienes un nivel de seguridad pues mucho mayor. Doctor, antes de cerrar, porque de verdad siempre nos falta tiempo para poder hablar, dámele unos consejitos a los pacientes desde el punto de vista vascular cuando vengan a su cirugía. Fácil. Si vienen de fuera, si se pueden atender allá o hacerse un Doppler antes, que vengan seguras de que no tengan ninguna complicación, ninguna situación. Si se inyectan las piernas, deben de esperar de cuatro a seis meses, hasta a veces nueve meses antes de hacerse algún procedimiento mayor y siempre vengan con su media puesta. Que viajen con sus medias. Viajen con su media antes y después. Mientras más la utilicen mejor. Ay, que me da calor, no importa. Póngase su media. Por su seguridad, o sea, esto es electivo. Claro. Esto es electivo. No, muchas gracias Paola, de verdad, que siempre un placer poder compartir contigo. Y a ustedes, amigos, que han llegado hasta el final de este video, pues suscríbanse al canal, denle like, comenten en la caja de comentarios, díganme qué otro tema les gustaría que habláramos. Y nada, los esperamos en otro capítulo, en otro episodio de Hablando con el Doc.